...tantas veces me olvido del sol cayendo... Bueno, y hemos llegado al último bloque, el final de este programa. Le quiero agradecer a Graciana Peñafol, que nos acompañó. Bueno, muchas gracias. Y déjame decir dos cosas. Dígalo. Que me parece importante. Yo comparto lo que manifestó en este mismo canal Horacio Berbisky, respecto que esto nos sirva también para trabajar una serie de ley de inteligencia, una ley de acceso a la información pública. Son cosas que son necesarias para que funcione bien cualquier país. Y este lo necesita también. Y lo otro que me parece importante es tener claro, muy claro, que aquí hay una... Más allá de la utilización política que se le está intentando dar, esa utilización política, independientemente de los niveles de responsabilidad, ataca a un gobierno que probablemente ha sido el gobierno que más ha hecho para esclarecer el atentado de la AMIA. Lo ha hecho de maneras que podemos compartir y algunas, como le pasaba a Nisman con el memorándum de internet, no. Pero que realmente ha sido una política que se ha mantenido. Y en este sentido yo les pido, por favor, que lean el capítulo en el libro de Agustín Rossi respecto a las condiciones en las que se trató el pacto de Irán. Queda muy claro el conflicto político y la búsqueda efectiva de verdad, memoria y justicia que hay en ese memorándum. Gracias, Graciana. Doctor Julio Mayer, muchísimas gracias por habernos acompañado. Al contrario de al igual agradecido soy yo de haberme invitado y dejarme expresar mi opinión. Por favor. Y si tengo una palabra solamente, yo la verdad que no confío en ningún servicio de inteligencia. Yo haría una ley de desinteligencia directamente. Suprimirla, derogarla. Yo no veo por qué las cosas tienen que ser secretas, ni confío en quienes se dicen inteligentes directamente. Sí, más inteligentes. Ellos son servicio de inteligencia. Más servicios que inteligencia. Bueno, muchísimas gracias a los dos. En contra. Nada, nos vamos a ver mañana a las 9 de la noche acá en la Televisión Pública. Así que hasta mañana, besos para todos y seamos mejores, que no cuesta nada. Chau. No hay nada peor que la desesperanza, porque nada te alcanza, porque nada te alcanza.